Gente, muy bienvenidos. Oye, y siempre cuando Franco hace esa bienvenida, muestran la cara de Franco. Y ahora que Claudia hace la bienvenida, por favor, hágale una cara, un close-up a la guapa. Mándele saludos. Felipe Caroca, pero necesita que tú lo hagas. Felipe Caroca. Estudiante, trabajador. Eso, oye. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que aumentar la productividad en Chile y los viejitos no podemos trabajar más. Los que tienen que trabajar más, señora y señores, son los jóvenes. Todos los que tienen 18 años para arriba tienen que estudiar y trabajar y ayudarle a su mamá porque al final de sus días, si es clase media, no van a tener nada. Los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Así lo dicen todos los estudios, especialmente para Chile. ¿Hoy día? Crisis. ¿El programa podría pasar con eso, con un te lo dije? Mira, a otros le enseñaron secretos que a ti no. Por favor, señor director, veamos la bolsa. Mira, ¿qué hemos venido diciendo hace ya más o menos harto rato? Que yo no veo ninguna crisis, no veo las flechas, menos voy a ver los indios. No veo los indios, no veo las flechas. No sé cómo decirlo. Todo en verde y como se lo dijimos, somos expertos en esto, te lo anticipamos gratis. Mira, hoy día el Dow subiendo casi un 1%, el petróleo, el petróleo está aguantando. Subamos un poquito a Europa, a ver cómo quedó Europa. Europa, Londres casi un 1%, Alemania un 2,21%, Francia un 2,41%. ¿Chilito? Veamos, señor director. Oye, ya hay tercera sesión consecutiva, ¿no? Sí, tercera iba a seguir subiendo. Tenemos como para 10 días. El Ipsa superó los 4,000 puntos. Esa es la barra. ¿Y dónde está la crisis? ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está la crisis? Un te lo dije con el dólar. Un te lo dije. 1,67% subió nuevamente la bolsa chilena. ¿Y el dólar? ¿Dólar? Estaba en 4,999999. También te lo dije. Ahí no está. Tienes que ir a CB Capitales. Pero estaba en 4,99 el día de hoy, Antonio. No, será. El dólar. Abajito, pégale. Eso, usted ya sabe, señor director. 4,99. Lo tengo en la cabeza. Mira, ahora está mostrando otra cosa. Está en 502. Pero, bueno, ahí está. ¿Por qué? Porque mañana deberíamos esperar una leve alza. No, 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 nada. No hay nada aquí. No hay nada. Lo que sí es importante, señor director, veamos el cobre y después nos vamos a las medias móviles de 20,50. Ya, el cobre está en 3,36 dólares. Damas y caballeros, por favor recuerden que el presupuesto para el año 2012, el próximo año, el gobierno de Chile lo proyectó con un precio de cobre de 3 dólares. 3 dólares pelado y está en 3,36 dólares. ¿Qué significa? Que al igual que este año va a haber holgura. ¿Cuánto hay plata que no se usó, plata que llegó de más? 1.700 millones de dólares el Estado recaudó de más. Muy parecido al impuesto específico, a lo recaudado por impuesto específico. Así que, ¿qué va a pasar el próximo año? Va a haber un superávit. Probablemente de las mismas cantidades. Un poquito más puede ser. ¿Pero por qué, Antonino, acá siguen los bancos, por ejemplo, anunciando ya que van a endurecer créditos hipotecarios también para las empresas? ¿Por qué? ¿Cómo se entiende? No se entiende porque esto es un abuso. ¿Cómo se explica esto? Los bancos y las casas comerciales hace tiempo prestan plata de la AFP, te la prestan a ti para comprar una casa o para comprar televisores o cachureos, para endeudarte. Lo piden a un 6% y menos y luego te lo prestan a un 50% legalmente, más extras, en el caso La Polar, superior según el Wall Street Journal, fue de, no me acuerdo, era 204% o algo así. Y según el caso de Almacenes París, que se vio en el Canal 7, bueno, digan que yo lo dije, era de un, era de un, superaba un 100% anual. Es decir, los bancos deben prestar la plata y si no, por favor, señores diputados, señores senadores, que son las personas que hacen las leyes en Chile, porque somos un país democrático, así estamos organizados. El que no le guste, pues que vaya a Chávez, al país de Chávez o que se vaya a un país comunista, pero así se hacen las cosas en Chile, se hacen con leyes y se hacen en el Congreso. ¿Cuál es la ley que pedimos nosotros, por favor? Para eso hay que votar, apoyar o no apoyar a un determinado senador o diputado, es que nosotros podamos, al igual que Singapur, podamos pedir prestado plata directamente a nuestros propios fondos de la AFP. Es decir, si usted tiene 30 millones, usted debería tener el derecho de auto pedirse prestado unos 3 millones de pesos y los va devolviendo a la tasa que usted quiera porque los intereses van a ser suyos. ¿Ayudaría que los bancos no endurezcan las condiciones que son las que ya se anunciaron? Mira, eso no va a pasar, mira, es pamplina, porque las AFP hoy día tienen 200 mil, bueno, 156 mil millones de dólares, pero entregados son como 200 mil millones de dólares. Es tanta la plata que hay en Chile que van a seguir dando, emprestando, van a seguir prestando barato, van a seguir prestando barato la plata de uno mismo, ciertas cuestiones. El que te está financiando el departamento, el que te está financiando la casa o los estudios de esas universidades privadas que te dan carreras que deberían durar 3 años y te la hacen alugar 8 años. Y aprendí que a ese pescado a la mitad del tiempo y más, y a un precio, al doble del precio referencial que le llaman, nadie hace caso al precio referencial. Bueno, eso está financiado todo por la AFP, entonces el diferencial, la universidad que son de fines de lugro, sin fines de lugro o con el chamuyo ese que ya se descubrió. La vuelta. La vuelta. Sociedad de espejo, no, se llama chamuyo, se llama, yo iba a decir, yo iba a decir, empezaron a enojar conmigo, el método Lavín. ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, el método Lavín que se descubrió porque el exministro que fue una persona, no, es ministro, pero era exministro. Bueno, lo sigue siendo. Ahora es ministro, pero es exministro de educación. Planificación. Bueno, y se descubrió ahí en un canal el sistema. Ya está, ya se había anunciado, pero son fines de lugro, sin fines de lugro, todo un enredo. Ya, quiero mostrarles esto, secretos que atinó. Mira, la línea azul es el índice Dow Jones, inventado hace poquito, a finales de 1800. ¿Por quién? Por Charles Dow, Eduardito Jones y Bertresen, que nunca pasó la historia por su nombre tan enredo. Ya, la línea verde significa media móvil de 20 días, la línea roja, si se ve roja café, es media móvil de 50 días. Y esto pasa así porque esto es un invento ser humano, así que funciona con medio predecible, medio impredecible, como dijeron los premios Nobel recientes de economía. La aleatoriedad está implícita, pero no es un desorden absoluto, es un caos nomás. Caos significa medio, medio, medio aleatorio, medio no aleatorio. ¿Qué significa esto? Que cuando el índice o el precio de una acción está bajo estas dos líneas, hay que estar fuera del mercado. Pero cuando empieza a subir y corta la línea verde, es señal de que empezamos a ver optimismo en el mercado, y cuando corta la roja, que el mercado va al alza. ¿Por qué digo que el mercado no está anunciando que tiene como 10 días a lo menos de bonanza? Porque los mercados caen cuando la línea verde está sobre la línea roja. Es decir, necesita este espacio, estamos como aquí más o menos. Cortó y necesita todo este espacio para que las medias móviles superen la media móvil de 50 días. Es decir, cuando la verde está arriba y ahí corta, empiezan los malos días. Ahora se vienen por lo menos 15 días. ¿Cómo se sabe esto? Es parecido al siguiente anécdota. No anécdota, cuento. Por ejemplo, si su señora de un día para otro se hace rubia, y era morena, o si era rubia se hace morena, y aparece con unos pantalones de cuero apretados, y dice que en la noche va a salir con las primas, ahora, preocúpate, preocúpate. Es decir, lo que está diciendo es que la señora está descontenta, está chata contigo. Bueno, el mercado te va anunciando, te va anunciando. Aquí lo que está anunciando es que el mercado está optimista y podemos decir que tenemos 10 días buenos. Bueno, podemos predecir más de 10 días con dificultad, porque en la medida que el plazo de proyección es mayor, el impacto de la aleatoriedad aumenta. Pueden pasar cosas raras, como por ejemplo el accidente terrible que me tocó pasar por al lado, la carretera hacia Valparaíso. La aleatoriedad, como dicen los premios nobles, está inserto en los mercados. Pero aquí no se ve nada de catástrofe, como se está anunciando por mucha gente. Pero Antonino, mira, hay dos títulos a propósito de lo mismo. Austria está preparando a sus bancos para afrontar las turbulencias. Esto es como el clima. Yo te digo, va a llover, no va a llover. Ya, yo veo esta nube. Ya, a ver. Bancos de Austria se están preparando para enfrentar las turbulencias. Bueno, Austria, toda Europa, lo que dijeron los premios nobles. En Italia lo mismo. En Italia lo mismo. Y España. Pero recordemos, le dieron un tipo a dos caballeros brillantes en Estados Unidos, le dijo que acá uno reparte una porrada de plata en dólares. Los dólares valen menos en realidad, pero son una porrada de plata. Le dijeron, el problema de Europa es un problema no económico, es un problema político. Y hay que inyectarle ahora, hay que inyectarle sí o sí plata a los bancos. La verdad es que el fondo de la crisis norteamericana, la crisis europea, es que Estados Unidos ha vivido a un nivel superior a sus ingresos. Gasta más que de lo que genera. En Europa pasa lo mismo. En cambio en Chile pasa lo contrario. Nosotros tenemos ingresos muy altos, pero la gente vive, la clase media y la gran mayoría de la gente vive inferior a su productividad. Entonces lo que va a pasar es que la gente se va a enojar hasta que cambien las leyes y emparejemos la cosa. Después vamos a vivir sobre nuestro nivel de productividad. Oye, ya que estás aclarando cifras, aquí hay una buena. Los sueldos de los trabajadores chilenos podrían subir hasta 6,2% en el 2012. ¿Es buena cifra y es efectivo? Sí, pero los sueldos suben a una tasa máxima de un 5% anual. Lo que hay que hacer ahora es ser empleado, emprendedor o simplemente emprendedor. Después están a pedir pega cuando suben a los 50 años. Tienes que ser emprendedor. Ahí está el futuro. Emprender en la papa es difícil, pero es la única posibilidad de tener un ingreso bueno. Proyección país con el cobre, porque ya dimos la cifra, había repuntado bastante, pero había una noticia del cobre. Tengo una noticia, por ejemplo, que estaba por aquí. Igual tienes que comentar lo de Codelco. Sí, al tiro, al tiro. Había una noticia que, aquí dice, inversión minera en Perú crece 70% pese a incertidumbre. Inversión minera en Perú crece un 70% a pesar de la incertidumbre. O sea, ¿son riesgosos esos empresarios? ¿Les gusta la adversidad? No, lo que están diciendo, todo el mundo está viendo que los países asiáticos van para arriba y en algún momento se tienen que recuperar. Ellos son los que compran. Mira, mira, Porsche elevó sus ventas, 30,9 y precisamente China se convirtió en el segundo comprador después de Estados Unidos. Sí, entonces por favor, no me asusto y la gente tiene que invertir, sí, tiene que invertir en propiedades y recordar siempre que la plata que te presten es de las AFP, son las grandes prestadoras de plata. Mira, se puede emprender teniendo un trabajo estable, Francisco Hurtado. Eso es empleado emprendedor. Sí, vos, eso es empleado emprendedor. Tienes que hacerlo. Explica el concepto de entretenimiento. Empleado emprendedor significa que si tú trabajas en una empresa, bueno, haz una importación de remas de papel y vende el papel a la empresa. Oye, tenemos dos tremendos invitados, los hermanos Rincón, la ilustre, como los hermanos Parisi, ya música de la senadora, guapísima señora.